Y el país se integra. Mediante una rueda de prensa, la abogada María José Ceballos dio detalles sobre el caso de su defendido Federico G., excuñado del presidente Daniel Novoa, quien ha sido vinculado a un supuesto caso de peculado que inició la fiscalía a partir de una denuncia sobre la cuestionable adjudicación de un contrato de 98,6 millones de dólares por dos años entre la empresa Ecuador y la aseguradora La Unión, de la cual el denunciado forma parte como accionista. Según la abogada Ceballos, existen ciertas irregularidades en este proceso de denuncia. Como les he mencionado, existió un contrato que fue adjudicado a Petro Ecuador el 30 de agosto del 2023. Ese mismo día se realizó una denuncia en contra de algunos funcionarios de Petro Ecuador y en contra de la aseguradora La Unión, cuyos accionistas son la ex-familia del hoy presidente Daniel Novoa. En este sentido, luego de iniciado el proceso penal, se pide la vinculación del ex-cuñado del hoy presidente Daniel Novoa, Federico Golbaón de Smith. Al parecer, esta denuncia fue presentada de forma anónima y sin pruebas que ratifiquen algún tipo de ilegalidad entre ambas empresas y Federico G. Muchas veces lo que sucede, uno puede presentar una denuncia y obviamente establecer lo que uno considera. Se presentó una denuncia anónima y después es Fiscalía quien debe investigar si existe o no el hecho delictivo y considerar si inicia un proceso. Lo que llama la atención en este caso es que fue una investigación muy corta por un caso de peculado y que realmente fue iniciada, como les mencioné, sin ningún elemento y sin ningún peritaje, que era lo importante a mi parecer. Desde la defensa de Federico G., afirman que el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, a cargo del caso, llevó la investigación arbitrariamente, agregando que la duración de la instrucción fiscal se ha sobrepasado con 19 días. Es que la actuación del fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo en este caso no es la correcta, pues por ley se encuentra obligado a iniciar un proceso solamente cuando cuente con elementos en contra de la persona que intenta iniciar. La instrucción tiene un tiempo máximo de duración, según el Código Orgánico Interal Penal, de 120 días. Sin embargo, hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento ni por parte de Fiscalía ni por parte del juzgador. Bajo este proceso, la abogada Ceballos señaló que ante la falta de evidencia que vincula a Federico con esta contratación, que incurrió en supuesto sobreprecio, peculado y falsificación, se declaró la nulidad de todo lo actuado. Reportó Nicole Mendoza, Corape, Informa.